Para Paulina Gurayep, usar las zapatillas de ballet a los cuatro años era solo un juego. Sin embargo, los movimientos que unen la música, el histrionismo y la danza la convencieron de continuar en esta carrera. Sí, fue cuando llegó una maestra cubana, Adriá Velázquez, a Fomento Artístico Cordobés, que es donde yo estaba estudiando. Y pues, ella me vio y decidió empezar a presionar más, porque yo hasta ahí no tomaba el ballet muy en serio. Yo lo ocupaba como para hacer algo en la tarde. Entonces, ella me subió las puntas, me empezó a llevar a muchos concursos, a muchos festivales por todo el mundo. Y pues, el hecho de salir y de bailar más, cada vez más, me di cuenta que me encantaba y que pues sí era lo que le quería dedicar toda mi vida. Es un ejercicio muy demandante físicamente. Entonces, eso es lo que me gusta. Me gusta que siempre se puede mejorar algo. Nunca llegas a un nivel que dices, bueno, ya, soy buenísima y ya, aquí me quedé. Siempre hay algo que mejorar, por qué trabajar. Y me gusta, me gusta eso. Seguridad, determinación y perfeccionismo. Actitudes que llevaron a la joven originaria de Córdoba, Veracruz, a ganar premios como la medalla de bronce en el USA International Competition, y a ser la primera mujer en obtener el premio Grand Prix en el concurso internacional para estudiantes de ballet en Cuba. Recientemente, firmó contrato con la Compañía Nacional de Danza. Por ello, aún no piensa en el extranjero. Bueno, hasta ahorita la gente es que piensa que no hay talento mexicano, pero es porque todos se van. Entonces, a mí ahorita, no sé en el futuro qué vaya a pasar, pero por ahorita quedarme en México y demostrarles que sí se puede aquí también. Elisa Carrillo e Isaac Hernández son una inspiración enorme, no solo para los bailarines, pero para cualquier mexicano, porque, pues, siguieron sus sueños, se propusieron metas y las cumplieron, y ahorita son, pues, yo creo, los mejores bailarines que tiene México ahorita. Hiperactiva, atlética, alegre, amante de la lectura y aficionada a las pinturas de uñas, así se puede definir a una mujer de 18 años que vea a su familia como los tobillos fuertes que mantienen el control de su cuerpo y de su carrera. Tú puedes querer algo mucho, pero si no tienes apoyo, no, igual y no es posible. Entonces, yo estoy súper agradecida con mis papás, que no importa qué tan grandes sean mis metas, igual y parecían un poquito difíciles, siempre me apoyaron y siempre hicieron lo posible para que, bueno, fuera lo más fácil para mí. Cuando estás en el escenario y te das cuenta que estás haciendo lo que más amas en el mundo y ver la reacción de la gente, que están disfrutándolo, tanto como tú, eso es muy satisfactorio. Atada a sus zapatillas, Paulina Gurayep conquista escenarios y sus puntas sostienen sus sueños. Noticias 22, Karen Rivera.